Sin un desentimiento cuando estaba lejos, lo dejo al corazón de rapear no me alejo Sirve la conciencia cuando el paso añejo, reflejo mensaje durante mi viaje Lírica, pública, no se deshace, honorica, sonórica tirando mi frase Eufórica, alegórica, aunque llegue a la clase Defino el cultivo, atraído al sonido mágico, tú mueres estático Yo creo milánico, volático, pensático, versático Cuento óptimo que el amor real aportaré puertas figlas El loco le que sea yo, mira tú con quién estás Mira si te pongo el top, mi controlabilidad Mira, mira, mírelo, mira si no soy capaz Cacha aquí Lorea los hizo chanta Para aquí no alcanzas tu mente en balanza Hacen su línea y tantas faltas Con loco reculeado que hijo, pero aquí te aguanta La buena que te impacta, la moto le que loco chanta Quédate las cavernas con dices de malandras Detrás de las papas jugando a hacer maniobra Si a su amor te encanta, veneno de las obras Tendría que hacer lunes pa' que hay una buena obra Porque falta las más de mil estafas Papá percúntica, tú no, no me bajas A quien le saliste con tanta desgracia Pase por tu casa, lanzaste el rodacta No tengo miedo, a nunca nadie, yo no cedo Respeto, se gana con puro respeto Si no te di la mara y el menos lo voy a hacer ahora Y vete de abajo, hace mejoras Asómate, me quedé fe Escuchas las voces, escuchando con la fe En esta vez, con experiencia, ya ves Saber, ya aprendes Si no entendí, mejor opinís Si no lo sentís, mejor deja de fingir, déjate metir Esto no tiene final, de la calle original Con una de igualidad, cortando todo tu mal Ahora varía la realidad, la claridad, pero a mí no me basta Vestiré el ambiente de un grafero que le canta Levanta, no hay lamento, es el momento que te canta Son muchos los motivos, los reflejos que te empantan Tonto, no comprendí la ciencia Pronto, punto de paciencia, esencia Junto, cono, ninguna interferencia Relato, yo te párrafo, no pierdo la conciencia Te encuentras mirando al piso, indeciso Porque voy preciso y deciso Un creador, un prototipo Con la intensidad, el sonido, desde el grito Me falta sentimiento, que la pico, complico Tu método de tono, tu tono, tu coro, vía Pero con ningún motivo, soro, preforo, tu coro, del oro, tu coro Te sientes mal, es la inquietud por tu actitud De mi virtud, lo oye tú Te sientes mal, es la inquietud por tu actitud Te sientes mal, es la inquietud por tu actitud No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.